Fueron cuatro jornadas, del 26 al 29 de septiembre, cuatro días en los que algo más de 16.000 profesionales y 600 empresas procedentes de una treintena de países se dieron cita en valladolid en la feria expo biomasa mostrando que este recurso es una alternativa cada vez más presente en nuestras vidas sobre todo para climatizar casas negocios barrios y pueblos enteros según la asociación española de valorización energética de la biomasa en españa hay ya 362 redes de calor que utilizan este combustible que nos ofrecen nuestros campos y bosques la asociación dice que para el año 2020 serán más de 700 las redes también hay cada vez más ciudadanos que se decantan por las estufas de pellets para calentar sus viviendas probablemente porque las empresas que operan en este sector ofrecen una tecnología cada vez mejor y más competitiva junto con diseños innovadores y biocombustibles de total garantía esta apuesta por la innovación y la calidad ha llevado a que en expo biomasa se presenten avances significativos en digitalización automatización y eficiencia energética capaces de satisfacer las demandas de los ciudadanos más exigentes que cada vez reclaman más una energía renovable local y sostenible pero quizá lo más importante es que el uso de estas estufas de pellets está ayudando a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en españa en 2016 la reducción fue de casi 37 millones de toneladas de co2 como si se hubieran retirado de las carreteras dos millones y medio de vehículos durante un año en expo biomasa también pudimos ver las oportunidades de negocio que el sector de la energía está abriendo en el campo español y la nueva tecnología que se aplica facilitando la recogida el transporte o la gestión de estos residuos este desarrollo significa además la creación de muchos puestos de trabajo en el mundo rural bastantes más de los que crearía el gas por ejemplo de hecho la biomasa genera el doble de puestos de trabajo que el gas la afluencia de visitantes extranjeros muchos de portugal y de países de américa latina en particular de méxico es otro baremo que demuestra el carácter internacional y el brío de expo biomasa consolidada como una de las ferias especializadas en bioenergía más destacadas de europa dentro de dos años la feria es bianual volveremos a comprobarlo